Con ustedes, Descartago Valle, orgullosamente colombiano, DJ James Ramírez, DJ James Ramírez. Ya me estoy acostumbrando a vivir, con una vaga resignación, pido a Dios cuando el mundo se abre ante mis pies, que me cruce delante de usted, pa' decirle palabras bonitas en un bello atardecer. Yo quiero amarte mucho porque me diera todo su ser, a veces me da pena pensar que puede pensar usted. Déjame tener la fe, que pronto su amor yo te entre. Déjame tener la fe, que pronto su amor yo te entre. Me gustaría preguntarle por qué, no atiende su corazón. Ay, que felicidad más grande tendré, cuando me acerque a su corazón. Es volar, hacia mundos de rara emoción, donde no hay lugar para el dolor, donde un beso nos abre el camino, del más puro y tierno amor. Yo quiero amarle mucho porque me diera todo su ser, a veces me da pena pensar que puede pensar usted. Déjame tener la fe, que pronto su amor yo te entre. Déjame tener la fe, que pronto su amor yo te entre. Me gustaría preguntarle por qué, no atiende su corazón. Acabo con los buen días, ahora dónde irá a parar, parece que ya al cesar, le quedan poquitos días. Rafael, Rafael tiene la razón, cuando habla de estacionado. Porque ahorita este folclor, lo tiene el civilizado. Quisiera preguntarte Rafael, cuál es el festival que has elegido tú, para el pueblo vallenato. Si tu comportamiento contrasta con él, porque el folclor es del campo. bastante lamentable, que en ese festival no se oiga mencionar el nombre de Luis Pitre. Si con Francisco el hombre, vinieron a formar, sentir del acordeón, la historia así lo dice. Del rey alejó Durán, el pueblo quedó encantado, con colacho lastimado. Pero se puede aceptar, de Calisto no hay que hablar, su talento es conocido. Si se vuelve a presentar, el pueblo elige lo mismo, pero inconforme el pueblo ha de seguir. Si le estropean sus aires vallenatos, y exige que sean honrados. Si desde el ruedo al pollo, ellos vieron salir, en las garras del jurado. Luis Enrique Martínez, el pollo vallenato, que siempre lo ha sido, volverá ese ruedo. La pierre Pedro Castro, orgullo vallenato, y justo ha lastimado al pueblo fonsequero. Y no tendrá palabras para exigir, si el nuevo rey es un barranquillero. Y no tendrá palabras para exigir, si el nuevo rey es un barranquillero. Y no tendrá palabras para exigir, si el nuevo rey es un barranquillero. Y no tendrá palabras para exigir, si el nuevo rey es un barranquillero. Y no tendrá palabras para exigir, si el nuevo rey es un barranquillero. Cuando yo fui tu marido, nunca nada te faltó, y eso te empalagó, y te tornaste engreida. Hoy eres una perdida, una mujer del montón. Una mujer del montón eres tú, una mujer del montón. Una mujer del montón eres tú, una mujer del montón. Que se hizo la boca aquella, tan roja como un clavel. La he visto malinecer, se está eclipsando tu estrella. Y no tendrá palabras para exigir, si el nuevo rey es un barranquillero. Y no tendrá palabras para exigir, si el nuevo rey es un barranquillero. Del montón, una mujer del montón eres tú. Una mujer del montón, del montón. Una mujer del montón eres tú, una mujer del montón. Me aseguran que te han visto, con las mismas vidas de antes. Tú que eras tan petulante, en el vestir y comer. Hoy te acabaste cago de vela, ni quien te vuelva a descender. Del montón, una mujer del montón eres tú. Una mujer del montón eres tú, una mujer del montón. Tú que fuiste la más bella, del barrio la consentida. La que destrozó mi vida burlando mi corazón. Hoy eres una perdida, una mujer del montón. Te gustó, una mujer del montón eres tú. Una mujer del montón, un montón, una mujer del montón eres tú. Música 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 Con tu amor que te vas, con tu amor que lo quise. Con tu amor que te vas, con tu amor que lo quise. No pude retenerte, y menos obligarte, y así con tu capricho, mi vida marchitaste. Música Música Tonto amor que por otro me dejaste. Tonto amor que más nunca regresaste. Tonto amor que con otro me engañaste. Tonto amor que con otro me engañaste. Tonto amor sin vergüenza te largaste. Tonto amor que con otro me engañaste. Tonto amor. Tonto amor que con otro me engañaste. Tonto amor que por otro me engañaste. Tonto amor que por otro me engañaste. Tonto amor que bien te gustaste. Esa pareja que a mi lado está, se está besando que felicidad Y mientras lloro con ansiedad, aquel momento que tú volverás Me siento solo, solo sin tu querer, esperando que tú volverás Me siento solo, solo sin tu querer, esperando que tú volverás Esa pareja que a mi lado está, se está besando que felicidad Y yo te espero con ansiedad, y yo te quiero cada día más Música Y esa pareja que a mi lado está, se está besando que felicidad Y mientras lloro con ansiedad, aquel momento que tú volverás Me siento solo, solo sin tu querer, esperando que tú volverás Me siento solo, solo sin tu querer, esperando que tú volverás Esa pareja que a mi lado está, se está besando que felicidad Y yo te espero con ansiedad, y yo te quiero cada día más Y te seguiré esperando Mami Música 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 Ya llegó Julio Moreno, pueblo de soplamiento Y busco en conocimiento que tío Caimán está enfermo Música Los gallinacos se alegran, preparan el velorio Cuando vengan el custodio que lleva la ropa negra Música Golero Tío Caimán está enfermo Golero Y quizás se ha muerto Golero Tío Caimán está enfermo Golero Y quizás se ha muerto Ya Tomasito llegó a la vuelta de Madrid Y busco en conocimiento que tío Caimán Se murió Los gallinacos se enfilan Comienzan la procesión Y todos juntos caminan pa' comerse panquetón Golero Tío Caimán está enfermo Golero Y quizás se ha muerto Golero Tío Caimán está enfermo Golero Y quizás se ha muerto Música Sabón Música Ya Tomasito llegó a la vuelta de Madrid Y puso en conocimiento que tío Caimán se murió Los gallinacos se enfilan Que piensan la procesión Y todos juntos caminan pa' comerse panquetón Golero Tío Caimán está enfermo Golero Y quizás se ha muerto Golero Tío Caimán está enfermo Golero Y quizás se ha muerto Música Orgullosamente colombiano Sé que nunca me has querido Y te la pasas diciendo Que por ti me estoy muriendo Y que mucho me has querido Pero todo eso es mentira Porque yo nunca te quise Te pagué con la moneda La misma que ayer La misma que ayer me diste Para que sigues mintiendo Si por ti no siento nada Las cosas malas se botan O se dejan de portadas Las cosas malas se botan O se dejan de portadas Para ti, Chepina Música Sé que nunca me has querido Música Y te la pasas diciendo Que por ti me estoy muriendo Y que mucho me has querido Pero todo eso es mentira Porque yo nunca te quise Te pagué Te pagué con la moneda La misma que ayer me diste Para que sigues mintiendo Si por ti no siento nada Las cosas malas se botan O se dejan sepultadas Las cosas malas se botan O se dejan sepultadas Música Si tú sientes en la sangre De tus penas La nostalgia del cariño Que te di Hoy recuerdas que en mi vida Tú eras dueña Y perdiste porque no quisiste así Yo recuerdo los momentos Tan felices Que pasamos disfrutando Nuestro amor Solo queda que en tu alma Así que a ti sé Y en momentos De dicha y pasión Música Están matando los años Ya perdiste tu estrenol Ahora vive recordando Que yo fui tu gran amor Esos besos que me diste Hoy no quieres recordar Hoy no quieres recordar Momentos que tú viviste Y que nunca volverás Música 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 Son los años que te acaban lentamente Música Es muy triste y no lo puedes remediar Música Te das cuenta que has perdido De repente Música Todo aquello que yo en ti solía mirar Música Música Y tus dientes en la sangre De tus velas Música Danos valia del cariño que te di Música Hoy recuerda que en mi vida Tú eres dueña Música Y perdiste porque no quisiste así Música 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 Ahora vive recordando Que yo fui tu gran amor Esos besos que me diste Hoy los quieres recordar Momentos que tú viviste Y que nunca volverás Música 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 Muñeca ¿Por qué eres tan esquiva Muñeca Muñeca ¿Por qué es que te portas así? Muñeca ¿Por qué eres tan esquiva Muñeca? Muñeca ¿Por qué es que te portas así? Esquiva 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 Ayer Me dijiste que mañana Mañana Que pasado Que pasado Y así Se va Toda la semana Y yo Esperando Esperando No sé por qué Tú te portas así esquiva ¿Por qué? ¿Por qué? Tú te portas así esquiva No sé por qué Tú te portas así esquiva ¿Por qué? ¿Por qué? Tú te portas así esquiva 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 Muñeca, ¿por qué eres tan esquiva, muñeca? Muñeca, ¿por qué es que te portas así? Muñeca, ¿por qué eres tan esquiva, muñeca? Muñeca, ¿por qué es que te portas así? Esquiva, 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 esquiva Si el mes pasa y no te decides Presiento que será mi desengaño Entonces mi alma se tornará en llanto Y tú pagarás por lo que finges No sé por qué tú te portas tan esquiva No sé por qué tú te portas tan esquiva Esquiva, 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 esquiva Música Ojito mentiroso no me mires Tu mirada tierna me enloquece Ese tu mirar se parece Al radiante sol que amanece Miente, miente, miente en tus ojitos Mira, mira, tan bonitos Y mi corazón se hace un pedacito Y mi corazón se hace un pedacito Miente, miente en tus ojitos Mira, mira, tan bonitos Y mi corazón se hace un pedacito Y mi corazón se hace un pedacito Cumbia hasta el lunes Pero tu mentira es la noche Oscuridad llena, oscuridad llena de reproche Ojito mentiroso no me mires Tu mirada tierna me enloquece Miente, miente en tus ojitos Mira, mira, tan bonitos Y mi corazón se hace un pedacito Y mi corazón se hace un pedacito Miente, miente en tus ojitos Mira, mira, tan bonitos Y mi corazón se hace un pedacito Y mi corazón se hace un pedacito Música Vaya con esa cumbia, caballero Música Ojito mentiroso no me mires Tu mirada tierna me enloquece Ese tu mirada se parece Al radiante sol que amanece Miente, miente en tus ojitos Mira, mira, tan bonitos Y mi corazón se hace un pedacito Y mi corazón se hace un pedacito Miente, miente en tus ojitos Mira, mira, tan bonitos Y mi corazón se hace un pedacito Y mi corazón se hace un pedacito Miente, miente en tus ojitos Mira, mira, tan bonitos Y mi corazón se hace un pedacito Y mi corazón se hace un pedacito Y mi corazón se hace un pedacito Música Cuando te recuerdo Me pongo muy triste Y esta cumbia dice Que siempre te quiero Cuando te recuerdo Me pongo muy triste Y esta cumbia dice Que siempre te quiero Música Música Cuando te recuerdo Me pongo muy triste Y esta cumbia dice Que siempre te quiero Que siempre te quiero Que siempre te quiero Música Carmenza muchacha bonita Te quiero Carmenza del alma La hora que hay en tu boquita Quisiera Carmenza poder saborear Música Ay Si te comparan con los luceros Ni el mismo cielo se enojaría Ay Si me preguntan que tú me has dado Seguro yo les respondería Que tus ojos me han embrujado Que tu camina me camela Que te sueño mucho Carmenza Que tú eres la dueña de mi corazón Por ti Por ti Yo daría la vida Por ti Mujer de mi ilusión Y solo espero que se llegue el día Que sea novia mía Que sea tu pasión Quiero de ti Tu boquita encarnada Tu precioso cabello Tu cuerpo tan bello Quiero yo de ti Te quiero Carmenza bonita Te quiero Carmenza del alma Porque he perdido la calma Muchacha española de mi corazón Barza Carmenza Música Ay Si te comparan con los luceros Ni el mismo cielo se enojaría Ay Si me preguntan que tú me has dado Seguro yo les respondería Que tus ojos me han embrujado Que tu camina me camela Que te sueño mucho Carmenza Que tú eres la dueña de mi corazón Por ti Por ti Yo daría la vida Por ti Mujer de mi ilusión Y solo espero que se llegue el día Que sea novia mía Que sea tu pasión Quiero de ti Tu boquita encarnada Tu precioso cabello Tu cuerpo tan bello Quiero yo de ti Te quiero Carmenza bonita Te quiero Carmenza del alma Porque he perdido la calma Muchacha española de mi corazón De mi corazón De mi corazón Encar Castillo y Armando Arredondo Mis amigos Mis amigos ¿Dónde está el amor? ¿Pa' dónde cogió? Te lo llevas de quizás a donde Lejos de mi alma Y aquí en mi pecho se esconde Un sufrimiento que mucho me mata La vida nos deja con rectores Cuando nos maltratan Sin recurar los dolores Cuando son del alma Y tú me diste el alma dejándome así No te importo que tanto te quisiera yo ¿Por qué será que siempre me pagan así? Y me hieren el alma cuando doy amor ¿Por qué será que siempre me pagan así? Y me hieren el alma cuando doy amor Y cuando he querido pasar un rato más Alegre como alguna dama Entonces si me dan lo que yo he de buscar Entonces cuando a mí me aman Y cuando he querido pasar un rato más Alegre como alguna dama Entonces si me dan lo que yo he de buscar Y entonces cuando a mí me aman Tú decías que me amabas Que siempre serías mío Todo fue una mentira Me dejaste sin nada, nada Tú decías que me amabas Y nunca me querías ¡Vamos! 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 Gary Gaines, los hijos de Miguel Miraré hacia atrás, no voy a mirar Voy a seguir siempre adelante Buscando el amor de mi vida Y sé que tú no has podido darme Sé que lo encontraré algún día Y es que uno no debe afanarse Por tener lo que uno cree más lindo Odio suele matarle Lo más lindo que nunca hayas visto Y me desesperé yo por tener tu amor Que aprendí a rogar como nadie sabe hacer Pero como a ninguno le abandona Dios Hay quien quita que me mande un mejor querer Pero como a ninguno le abandona Dios Hay quien quita que me mande un mejor querer ¿Quién va a seguir detrás de alguien Que es solo la tristeza Pa' mi pobre alma No, no te ruego más Ni te creeré jamás Cuando me digas que me amas ¿Quién va a seguir detrás de alguien Que es solo la tristeza Pa' mi pobre alma No, no te ruego más Ni te creeré jamás Cuando me digas que me amas Tú decías que me amabas Que siempre serías mío Todo fue una mentira Me dejaste sin nada, nada Tú decías que me amabas Que siempre serías mío Todo fue una mentira Me dejaste sin nada, nada Tú decías que me amabas Que siempre serías mío Todo fue una mentira Me dejaste sin nada, nada La, 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 la Vaya, vaya Los nuevos del grupo latino Buscando novia A la hermana de la Morena de 15 Perdónen señorita Yo quisiera saber ¿Por qué está tan solita? No le da miedo a usted Permítame un momento Poderme sentar A un ladito suyo Vamos a platicar ¿Cómo se llama? ¿En dónde vive? ¿Estudia o trabaja? Yo quisiera saber Busco una novia Y usted me gusta Y usted me gusta Yo le voy a gustar Perdónen señorita Yo quisiera saber Porque tiene miedo Porque tiene miedo No la voy a morder Busco una novia Busco una novia Yo le voy a gustar Yo le voy a gustar Las mujeres dicen Negro es mal color Monos rubios si les gustan Aunque tengan mal olor Ve y revolea Revolea, revolea, revolea Si fue el matemático Revolea, revolea Si fue el matemático Revolea, revolea, revolea Si fue el matemático Revolea, revolea Si fue el matemático Mi vecina tiene el gallo pelado Ella se encuentra muy triste, ni una pluma le han dejado Y revolea, 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 disco el matemático Revolea, revolea, disco el matemático Pobre de mi vecina De noche no duermo, mi mujer tampoco Metiendo toda la noche en el horno los bizcochos Ve y revolea, 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 disco el matemático Revolea, revolea, disco el matemático Ay, revolea, 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 disco el matemático Revolea, revolea, disco el matemático No tengo dinero, no sé ni leer La que se casé conmigo Me tiene que mantener hombre Y revolea, 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 disco el matemático Revolea, revolea, disco el matemático Ay, revolea, revolea, disco el matemático Revolea, revolea, disco el matemático Una novia tengo bien adinerada A la calle no la saco Porque está muy arrugada Y revolea, 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 pico Así fue el matemático Revolea, revolea, pico Revolea, 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 pico Revolea, revolea, pico Revolea, revolea, pico Revolea, pico Revolea, pico Revolea, pico Revolea, pico Revolea, pico Me volé a quemar, matemático A gozar de todos, con la roncona Así Pero ya el caminero se formó el rumbo Pero ya el caminero se formó el rumbo Quinto llama rumbo Se formó el rumbo Quinto llama rumbo Se formó el rumbo Ya que la fiesta muy pronta de empezar Ya las parejas se deben de formar Listo la guitarra Con dos gritaras Listo la guitarra Con dos gritaras Con dos gritaras Baila, baila, roncona Ronco, ronco, roncona Baila, 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 roncona Ronco, ronco, roncona Baila, 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 roncona Ronco, roncona Baila, 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 roncona Ronco, roncona Así Así Goza, goza, compadre Música Pero ya esta minera se formó el rumbo Pero ya esta minera se formó el rumbo Quinto llama ronco Se formó el rumbo Quinto llama ronco Se formó el rumbo Ya que la fiesta muy pronta de empezar Ya las parejas se deben de formar Pístola, guitarra, ronco, 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 ronco Baila, 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 ronco, 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 ronco Baila, 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 baila DJ James Ramírez Baila, 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 baila Baila, baila Baila, baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, 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 baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Pero por otro, pero por otro, se fue y me dejó solo Pero por otro, pero por otro, se fue y me dejó solo Ay, ¿qué haré, qué haré? Ay, con este gran dolor Ay, ¿qué haré, qué haré? Ay, con este gran dolor Solo muy triste y solo se acabará mi vida Solo muy triste y solo, momentá que perdida Solo muy triste y solo se acabará mi vida Solo muy triste y solo, momentá que perdida Solito, solito y muy triste voy Upa, upa, upa Ue, ue Uepa, 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 uepa Uepa ya Yo la he querido tanto y la sigo queriendo Yo la he querido tanto y la sigo queriendo Pero por otro, pero por otro, se fue y me dejó solo Pero por otro, pero por otro, se fue y me dejó solo Ay, ¿qué haré, qué haré? Ay, con este gran dolor Ay, ¿qué haré, qué haré? Ay, con este gran dolor Solo fui triste y solo se acabará mi vida Solo fui triste y solo con esta fe perdida Solo fui triste y solo con esta fe perdida Solo, solo en la fe perdida te verás Triste y solo con esta fe perdida te verás Leida, te quiero mucho Y por ti sufro y siempre vivo Pensando en ti, pensando en ti Contigo he soñado tanto Y me baño en llanto cuando despierto Y no es así, y no es así Cuando se acabará mi sufrimiento Cuando le dará fin a mi tormento Muy grande es mi desconsuelo Y le pido al cielo que sea para mí Muy grande es mi desconsuelo Y le pido al cielo que sea para mí Amor de mi vida Amor de mi vida Canción para ti Amor de mi vida Amor de mi vida Amor de mi vida Y por ti sufro y siempre vivo Pensando en ti, pensando en ti Contigo he soñado tanto Y me baño en llanto cuando despierto Y no es así, y no es así Cuando se acabará mi sufrimiento Cuando le dará fin a mi tormento Muy grande es mi desconsuelo Muy grande es mi desconsuelo Y le pido al cielo que sea para mí Te recuerdo amor mío Te recuerdo amor mío Oye morena si me quieres ¿Por qué no me quieres? ¿Por qué no me dices la verdad? Ay si me quieres Ay si me quieres Ay si me adoras ¿Por qué no me dices la verdad? Tú sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Tú sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Música Oye morena si me adoras Oye morena si me quieres ¿Por qué no me dices la verdad? Oye morena si me quieres ¿Por qué no me dices la verdad? Tú sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Tú sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Tú sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Tú sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Y nunca te podré olvidar Tú sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Tú sabes bien que yo te quiero A bailar con mi morena A bailar con mi morena Aunque me le digan Mi curé yo sí sé que ella está buena El aire que respiro aquí ¡Ay! El aire que respiro allá ¡Ay! Me traen muchos recuerdos De mi fusa gasugá El aire que respiro aquí ¡Ay! El aire que respiro allá ¡Ay! Me traen muchos recuerdos De mi fusa gasugá Voy a fusa gasugá Voy a fusa gasugá A bailar con mi morena Aunque me le digan Ficure yo sí sé que ella está buena Me voy a fusa gasugá A bailar con mi morena Aunque me le digan Ficure yo sí sé que ella está buena ¡Ay! El aire que respiro aquí ¡Ay! El aire que respiro allá ¡Ay! Me traen muchos recuerdos De mi fusa gasugá El aire que respiro aquí ¡Ay! El aire que respiro allá ¡Ay! Me traen muchos recuerdos De mi fusa gasugá ¡Ay! Quiero oírme papusa Vacilar la rumba nada más ¡Pusa! ¡Pusa gasugá! ¡Pusa! ¡Pusa gasugá! ¡Pusa gasugá! ¡Pusa gasugá! ¡Pusa gasugá! ¡Pusa gasugá! ¡Esperan de Bogotá! ¡Yuuh! ¡Ay, no más! ¡Eso gasugá! Pusa, pusa gasuga, pusa, pusa gasuga Mira mamacita de mía es una cosa buena, mira nene no me hagas sufrir más Pusa, pusa gasuga, pusa, pusa gasuga Me voy para Pusa, eh, va Hace un mes que no te miro, hace un mes que no te abrazo Hace un mes que no te miro, hace un mes que no te abrazo Hace un mes que no suspiro, apretado entre tu brazo Hace un mes que no suspiro, apretado entre tu brazo Hace un mes, hace un mes, hace un mes que no estoy entre tu brazo Hace un mes que estamos lejos, saboreando esta negrura Hace un mes que estamos lejos, saboreando esta negrura Tú pensando en mi tristeza, yo pensando en mi tristeza Yo pensando en tu amargura, hace un mes, hace un mes, hace un mes que no estoy entre tu brazo Siempre te llevo en la mente Hace un mes que no suspiro, así que no suspiro, apretado entre tu brazo Y mi corazón te evoca Tengo sed de aquella fuente Que siempre encuentro en tu boca Recortando aquella fuente Dulce y fresca de tu boca Más o menos